Música Todos unidos trabajamos para que este festival saliera mejor. Señor, quiero darles un pequeño reconocimiento a todas las familias que tuvieron a los chicos durante 15 días, ya que ellos ya formaron parte de su familia. Quiero decirles que es la primera vez que la delegación en el palta se suma a este proyecto y yo les quiero decir a ellas que en el tiempo que yo voy a estar, voy a estar con ellas. Porque son grandes mujeres y son de San Pedro a todos. Agradecemos a todos ustedes, público, que nos suman a dinero. ¡Sinfinitos y gritos! ¡Venga! ¡Venga, venga todos! ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video